En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, dos jóvenes resultaron lesionados con arma traumática al enfrentarse a un policía del ESMAD vestido de civil, quien también resultó lesionado de un golpe con una piedra. El hecho, que al parecer se registró en medio de un acto de intolerancia, se registró en el corregimiento de Mariangola, jurisdicción de Valle de Upar. Soy Víctor Torres Arrieta, soy el muchacho que vivo allá en Mariangola, soy comerciante. Vengo a aclarar sobre el hecho que pasó de Mariangola el domingo a tres de la mañana. El hecho comenzó porque estamos en un estanco de Dubái. Yo estaba bailando con una prima mía que se llama Inés. Estamos bailando ahí y el muchacho nos separa como... El muchacho y el nombre. El novio que se llama José Ángel Figueroa, él nos separa, como groseramente así. Él es policía del ESMAD. Estábamos ahí y él nos separa y él le pregunta al marido de mi prima. Le dice, este man que es, este man que te pidió permiso para que verla con tu mujer. Y yo, o sea, yo quedé sorprendido y yo no dije nada en el momento. Y el marido de la prima mía le dijo, hey, déjalo quieto, que son primos. De ahí comenzó la cuestión. Él como que, no sé, no le caí bien el momento. No sé, tampoco lo conocía en esos momentos. Pues salimos, nos juntamos con mi prima y eso es cuestión. Y vamos a comprar una botella. De repente sale un man y nos dice, hey, yo le dije, vamos a separar la botella. Y él nos dice que, me dice, cómprenla ustedes. Y yo, manito, pero ¿cómo así que la vamos a comprar nosotros si acabamos de llegar? Y el, bueno, el muchacho que el que nos separó, el José Ángel, nos llega y se acerca, nos dice, o sea, nos comienza a ofender. De ahí es donde comenzó la discordia, comenzamos la discusión, comenzó la Habana y comenzó la pullita. De ahí se acerca mi hermano, mi hermano se da cuenta. Se da cuenta y él comienza a reclamarle, ¿qué pasa con mi hermano y tal? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué le dices así? Y tal, si quiere yo pongo 100 mil pesos por una botella. De ahí dijo que, bueno, de ahí se comenzó la cuestión. De ahí comenzó todo. De ahí, de nosotros nos íbamos y el man comenzó a, como decía, a buscarnos pelea y esa cuestión, a enfuriarlos y esa cuestión. Y después ahí nos acercamos, nos fuimos a la pelea o a la discusión. Y él en el momento saca la arma, nos da la carga y le comienza a disparar. Comienza a dispararnos, ahí nos comienza a disparar, le pega unos tiros a mi hermano en la pierna primero. Fue cuando comenzamos a, yo agarré una piedra, yo agarré una piedra, fue cuando yo le pegué y lo tumbé. Y bueno, ya anteriormente ya me había pegado el tiro, a mí también me había pegado los tiros. Me hizo varios tiros y me alcanzó a pegar caña al brazo. De ahí fue cuando, bueno, lo tumbé, le quité la pistola, la pistola ya la entregamos a las autoridades. Entonces, de ahí él quedó ahí. Nosotros como esas familias grandes, no sé, y con el otro primo de él que se llama César Antonio Figueroa, acercaron y nos tiraron, comenzaron a tirarnos piedras y esa cuestión. Y como nosotros no somos de ahí, nosotros somos comerciantes, trabajadores de Mariangola. Y nos fuimos corriendo, nos fuimos corriendo como para cuidarnos desde el punto de que nos vayan a agredir, nos vayan a matar o no sé qué pensaban ellos en su mente. De ahí ellos comenzaron a migajar las motos, no las quemaron. Tres motos no las quemaron, dos NKD y una Bolser. De ahí nos persiguieron con unos delincuentes, nos volvieron a disparar, nos hicieron varios disparos. Llegó César Antonio Figueroa, como si fuese un sicario, se bajó de una moto, comenzó a dispararme. Gracias a Dios, no me dio. De ahí, bueno, lo que más me tristece de la policía de Mariangola es que lo hacen de frente de ellos. Todos esos disparos lo hacen de frente de ellos. Eso es lo que más me sorprende y me indigna, porque no hacen nada. Como que, o sea, la ley eran ellos en esos momentos. Bueno, y en ese momento, pues, se comenzó a pelear, comenzamos a pelear. Y esa cuestión, porque ya querían meterse a la casa de uno, a mecarla, a quemarla. A mi mamá la ofendieron verbalmente, la amenazaron, la querían en quemar, que no sé qué, que tiré y le hicieron groserías y todas esas cuestiones. Y, pues, eso fue lo que sucedió en todo. ¿Del policía qué se sabe tras tú darle, pues, el golpe con la piedra? Pues, yo, pues, intenté defender la vida de mi familia, la vida mía. O en el momento, como él no hace esos disparos, yo no sé qué arma tiene. No conozco de arma, no sé de arma. En el momento de hacer esos pocos disparos, pues, a mí me parece que descargó el arma, porque llevo el arma sin el proveedor y sin bala. Yo dije, no, la descargotita, porque hizo un poco de disparo, ¿no? No exactamente sé cuántos disparos hizo, pero hizo un poco de disparo. Yo en el momento que vi que él estaba disparando, así en mi hermano, él comenzó a disparar, yo le tiré una piedra, lo tiré al suelo y yo quité el arma, más nada se hizo. ¿No le pegaste en ningún momento con el arma a él, con esa misma arma? Que yo sepa, no. No, yo mismo la agarré y me fui, me fui con el arma, así la tengo, mi mamá la entregó a las autoridades y ya. Nada más está ahí, no es como el hecho que ellos están diciendo, que nosotros estamos, lo estamos nos hurtando, no necesito hurtarle a nadie, ni robarle a nadie, soy una persona muy honesta y trabajadora. Desde el pelado me acostumbré a trabajar, no robarle a los ajenos, a nadie. Yo tengo un negocio, no me sirve todo eso de tapar, no pelear ni nada, cuestión, bueno, en territorio donde me estoy trabajando, no tengo la tienda, no me sirve ni hurtar, ni a nadie. Nunca aporto eso a lo malo, jamás. ¿El policía es cierto que se encuentra acá en un centro médico de la ciudad a raíz del golpe que tú le diste? Pues me encuentro a distancia de todo eso, no sé nada, no sé nada sobre esa información, solo que pues sí, sí le proviene un golpe porque por defensa propia, realmente defensa de mi vida, a la vida de mi familia. ¿Para ustedes ser heridos con el arma traumática, hacia dónde se dirigen, hacia un centro médico? No, en el momento nosotros salimos huyendo, de pronto porque se nos acerca la familia de ellos, a tirarnos piedras y a esa cuestión, y como estábamos solos totalmente, nosotros no somos, no tenemos, sí tenemos familia en el pueblo, pero ellos sí tienen familia, nos tiraron piedras y a esa cuestión, tuvimos que huir. Lo que me indigna más que la policía llega y se nos acerca, o sea, nos apunta con el arma como si fuese un delincuente, y eso es lo que más me indigna, que nos disparan, nos queman las motos, los policías nos las montan a nosotros, capturan a mi hermano, y nos tiran al suelo como si fuese, o sea, me parece, es un caso muy increíble y injusto. ServiTaxis ValleMovil, tu mejor opción, pide tu servicio al 580-8040, o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648, síguenos en nuestras redes sociales.